Cali Proch número cuatro y seis de Regus. Es una aurona. Usando la luz, la luz, y hasta aquí. Esto es antes de ser a Montoy, no es la tercera. Tres, uno, cinco, ocho, dos, siete, veis, estos son los espejos satinados, y el mirage son dichos fluorescentes. Tercera planta. Esa es la tercera. ¿Ves? Me pone tercera. Queda un botón. ¿Ves? Está modernizada la botonera entera. Es la botonera sancera. ¿Ves? Es entera. ¿Ves? Avancer a Montoy. Entrezado. ¿Ves? La E. Altei. Bueno, es la Altei. No sé si digo yo. En la Altei no hay nada. Menos uno. Planta menos uno. Subterráni. Subterráni. En lugar de decir esta palabra, subterráni, se dice en catalán soterráni, no subterráni. Soterráni. Se me pone subterráni. No sé. Va con dos velocidades y está modernizado. Cuenta cero. Bueno, pues eso es todo. Gracias por venir, Vitor. birdmos forever. Gracias por ver el video.